El CAM, Zameco, el Puente de Juanchito y la Portada al Mar fueron algunos de los puntos que fueron bloqueados por taxistas, quienes en forma de protestas impidieron el paso de vehículos particulares y ocasionaron desvíos en los sectores. Esto como símbolo de rechazo a algunas medidas, entre ellas la normalización del pico y placa para los vehículos tipo taxi. Ante esto, uno de los conductores del taxi precisó el por qué se han visto afectados con esta decisión. Exigimos al secretario de gobierno que por favor nos den el pico y vida, no nos quieren dejar trabajar con plataformas, sin plataformas, hay compañeros que no tienen radio, no tienen plataformas y son involucrados por la policía y los guardan, por lo que no hay gente en la calle, no tenemos a quien recoger, no hay discotecas, no hay centros de recreación, no hay centros para donde poder recoger a la gente, nos están proveyendo que nos podemos cargar más de dos pasajeros, al menos es un carro que se maneja cuatro pasajeros, al menos que nos deben cargar dos o tres pasajeros, lo mínimo, pero es que ya ni dos ni tres pasajeros les quieren dejar cargar. En medio de las protestas adelantadas consultamos al secretario de movilidad, William Vallejo, por qué se había tomado esta decisión, a lo cual él respondió lo siguiente. La medida se evaluó basada en dos cosas, unas solicitudes de muchos taxistas, ellos dicen que no es así, pero pues tuvimos unas solicitudes, entonces el sistema de transporte masivo tiene unas restricciones muy amplias de operación, soluciones a los caleños, hay que presentarles soluciones respecto a cómo se van a desplazar sin que colapse el sistema integrado de transporte masivo. Asimismo, otros taxistas precisaron sus inconformidades ante la situación que se vio viviendo dentro del gremio. Un plan de datos que nos cuesta 70 mil pesos, pagamos aplicaciones que cada aplicación por lo mínimo son 60 mil pesos, tenemos que tener el plan de datos de los oeste, nos dice que no podemos recibir llamadas por whatsapp, que no podemos recibir llamadas, que no podemos recoger por teléfonos. Los urbanos sí pueden recoger un pasajero aquí, otro allá, otro allá. Llega uno un taxista, recoge un pasajero aquí y ahí mismo lo cogen y lo abrochan. Ellos por qué sí recogen en la calle y uno no. De esta forma precisó a qué acuerdos habrían llegado por el momento y qué aspectos se entrarán a analizar. Las personas que están aquí presentes determinan unos voceros, esos voceros van a presentar una sustentación del por qué ellos consideran que esa medida debe ser ajustada. Procederá a una evaluación por parte de la Secretaría de Movilidad en conjunto con el despacho del alcalde y nos contactaremos con ellos para poder comunicarles cuál es la decisión que se toma respuesta a la solicitud. Sin embargo, los taxistas indicaron que continuarán realizando bloqueos hasta que se les pueda dar una solución viable y oportuna ante la situación de emergencia sanitaria que se vive actualmente. Hay que indicar que en Buenaventura también se adelantaron estos tipos de bloqueos.